¡Buenas noches maníacos! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con mi anfitrión, el Vampire, el Movidas, aquí recibiéndolos en nuestra nueva casa, en un evento muy, 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 muy chulo para nosotros. Aquí empezando este tema, esta etapa de rock entrevistas. Mira qué chulada. Espera más, aquí tenemos a la pinche mascota, cabrón. A huevo. Mi Vampire, ¿cómo estás, cabrón? Puta güey, súper contento, súper emocionado porque esta es nuestra primera entrevista y vamos a tener unos invitados que si no los conocen, bueno, tendrán la oportunidad de preguntarles lo que quieran. Lo que quieran porque hoy va a estar bueno, chinga. Vamos a tener a los señores de Tritón que van a ser nuestros padrinos en esta primera entrevista que tenemos aquí en Rock Asylum. La verdad es que estoy muy emocionado. Salud. Ahorita con esta nada más porque ando un poquito malito. No problema, no problema, no problema. Pero yo de mente y corazón soy pedote, chinga. Ah, no, ¿verdad? Bueno, pues saludita, que no se diga más y vamos con los invitados, ¿no? Pero por supuesto, venga, dale. Venga, salud. Salud. Bienvenidos, bienvenidos. Tritones, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. Bienvenidos. Oigan, bienvenidos. La verdad es que es un placer tenerlos aquí con nosotros y comentarles que son nuestros padrinos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ser nuestros padrinos y súper bandota. La neta es que mejor padrinos no pudimos haber tenido, ¿verdad? Es correcto. Déjenos compartir ahora mismo. Eso, chinga. Dale, dale. A nuestras redes. Compartirlo por todos lados. Estamos acá con Tritón. Metal, metal chingón, metal del bueno. Metal mexicano, chinga, a huevo, como debe de ser. Oigan, y este, un favorzote para los que no los conocen, porque, Diego, ustedes tienen una base de seguidores muy amplia, pero para la gente nueva que los conoce, si se pudieran ir presentando y nos dijeran qué es lo que tocan, qué instrumento tocan en la banda, por favor. Bueno, yo soy Lore. Hola, soy vocalista y bajista en Tritón. Bienvenida, Lore. Gracias. Hola, carnales. Yo soy Enrique Torres, guitarrista de Tritón. Hola, buenas noches. Yo soy Pepe y soy el otro guitarrista de Tritón. A veces nos equivocamos un poco de los nombres, pero todo es lo mismo, ¿no? La banda es la misma. Aquí está el Tritón y nosotros estamos, son los Tritones y nosotros los Tripones, aquí andamos, pero eso es todo. Yo soy el Vampire y soy Tripón, no Tripón. Eso, pero. Así nos apodamos también nosotros, somos el Tripas, los Tripones, los Tripones. Nuestros chats de WhatsApp y de Messenger y todo, siempre están construidos así, Tripas, Tripas doradita, con todo, etcétera. Oh, no, qué verdadera chulada, cabrón. Oye, oye, hace poco, estuvimos viendo ahí sus publicaciones y todo, hace tres años empezaron a grabar el Rising Maze. ¿Qué recuerdos le trae tres años atrás de ese desmadre? Ahorita, digo, jamás imaginarse este pedo, ¿no? De la pandemia y todo. ¿Qué recuerdos le trae? Platíquenos. Lore, ¿quieres empezar? ¿Empiezo yo? No, pues, muchos nervios. Nos fijamos una, me acuerdo que para no caer en la desidia, nos fijamos una fecha, ¿no? Entonces, apartamos el lugar, un lugar muy bonito donde estrenamos el Rising Maze, que fue en el Foro Viena, pero dijimos, ahora sí tenemos, ahora sí como en la escuela, tenemos una fecha límite para entregar esto y nos vamos a forzar a hacerlo, a acabarlo, dar lo mejor de nosotros, siendo, pues sí, sí cuidadosos con nuestro instrumento, pero reales, ¿no? Naturales como somos nosotros. Tratamos siempre de dar en el estudio lo que también podemos dar en el escenario, ¿no? Entonces, eso quisimos plasmar. Ese poder que tienen en el escenario, ¿no? Eso también lo llevaron ahí, ¿no? Sí, 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 entonces. Sobre todo no dar gato por liebre, ¿no? O sea, lo que podamos reproducir, sí, tratar de ser muy fieles al disco. Y, este, pues, si ya sobre eso se puede mejorar, pues mejor, ¿no? Bien, 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 la verdad es que, este, hay bastantes rolas ahí muy, muy interesantes en el Rising Maze, pero también sabemos, este, Vampire, les ibas a preguntar sobre, sobre ahí el tema de lo nuevo que trae, como jugando ahí, este, el Tritón, ¿no? Fíjense que, yo la verdad es que, eh, el, traigo su disco en el coche y cuando agarro la carretera lo pongo y me emprendo así, cabrón, porque está excelente su disco, ¿no? Y, y, digo, a la mejor me atropello a dos, tres por ahí porque sí me prendo así de... No, no, con precaución. No, 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 no. Es la responsabilidad de los Tritones, entonces, mamón, güey. Yo, la neta, es que si me dicen algo y digo, fue la culpa de los Tritones, esos güeyes me prendieron. Pero, bueno. Ellos me pusieron así. Ah, güey, después de la experiencia del Racing Maze, ahorita sabemos que ya están planeando un nuevo disco, ¿cómo está esa onda ahí? ¿Cómo van? Pues estamos trabajando, no precisamente a marchas forzadas, pero sí como lo permite la condición actual de salud y de protocolos de, de, de higiene, entonces, pero sí ya empezamos a retomar los ensayos presenciales, porque honestamente digo, esto no es algo que la gente no sepa, sí trabajamos muy a la antigüita, nos gusta mucho juntarnos, nos gusta mucho ver qué, quién hizo la tarea, qué, qué propuestas hay en la mesa, nos gusta. A pesar de que tenemos toda la tecnología a la mano, como muchas bandas lo hacen y lo hacen muy bien, nosotros sí somos muy vieja escuela, pues porque ya estamos viejitos, ¿no? Entonces, nos gusta mucho trabajar así, estamos echándole un buen de ganas, Racing Maze tuvo un sello muy específico, fue más como jugar con los géneros musicales que nos gusten, esta vez queremos explorar algo diferente, que lo tenemos más o menos planteado, pero no queremos adelantar mucho. Lo que sí es que el reto es superarlo, nosotros mismos pusimos la vara, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, no adelantamos mucho, pero ya estamos trabajando durísimo en ello. Pero, 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 pero andan muy escolares, es lo que estoy viendo ahorita, por ejemplo, que dicen que se pusieron para el Racing Maze, se pusieron una fecha límite, y ahora sí que entregar el trabajo, ¿lo hicieron un día antes o, o sí, o sí llegaron? Es que, es que, eso funciona, eso funciona, eso funciona, si, si en un momento dado decidimos, este, ablandar todos los requerimientos que finalmente, pues, son de nosotros mismos, para nosotros mismos, el proceso se puede colgar y colgar y colgar y colgar, ¿no? Entonces, ya estaba pasando con el ciclo de Racing Maze, sacamos el primer disco en el 2013, y el segundo, más de la mitad del disco ya estaba listo para el 2015, porque incluso grabamos una especie de, un adelanto, un este, como versión demo, pues, casero, para grabarlo, para CDs quemados y todo, para llevarlos a una gira en Panamá que tuvimos a finales del 2015. Queríamos llevar material nuevo, material fresco, es decir, que si hubiéramos seguido con ese, con ese ritmo, con esa inercia, el disco habría quedado listo en 2016, lo que pasó fue que en realidad nos la tomamos relax después de regresar de la gira, vino fin de año, pues nos relajamos bastante, este, sí, seguimos tocando en vivo, pero decidimos dejar en segundo plano el tema de la composición, y este, y al final, pues, lo terminamos pagando, pues, no un poco caro, no se trata de dramáticamente, pero sí, algo que estaba pensado para salir en 2016, sale hasta finales del 2018, porque no nos habíamos fijado ese límite, no nos habíamos puesto nosotros ese, ese deadline, ¿no? Cuando nosotros mismos dijeron, ¿saben? Cuando nosotros mismos dijimos, ¿saben qué? Sí, vamos a poner fechas, vamos a poner límites, pues, funcionó, porque aunque haya sido marchas forzadas, y aunque haya sido como que, pues, traje la tarea haciéndola el domingo en la noche, este, compré la cartulina al final, este, copié la tarea. No, en la mañana, lo que haya sido, pues, pues, llegamos, 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 entonces, así funcionó, así funcionó, entonces. Oigan, pero, pero, en esa onda, en esa onda, ¿quién le huevoneó? Yo creo que todos. Sí, 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 todos. El primero que te diga no hay que echar culpas es el que huevoneó seguramente. Ah, huevo. Todos, porque la verdad es que sí, a veces, este, a lo mejor nos pasamos de democráticos, pero creo que es, es mejor así, también es un esquema que nos ha funcionado, es un esquema bastante, bastante, de bastante camaradería, bastante horizontal, hasta para tomar una decisión de que, oigan, nos están convocando para un evento, para tocar en tal foro dentro de dos meses, las condiciones son estas, ponen equipo, no ponen equipo, pagan esto, no pagan esto, hay, o sea, hay que hacer tal cosa, no hay que hacerla, todas las condiciones que se, que se ponen en la mesa para tomar un evento, para tocar en vivo, siempre lo ponemos, este, pues, para todos, ¿no? Para que decidamos los cuatro. Si hay alguien que, por actividades, por chamba, o por estar desconectado, no ha contestado en el chat, o no contesta las llamadas, o está ocupado, o no ha dicho, efectivamente, sí, puedo ir a tocar, no se confirma, o sea, no confirmamos una sola tocada sin que los cuatro definamos. No confirmamos una sola fecha de estudio de grabación, sin que los cuatro, digamos, sí. Entonces, este, pues, eso es lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Que en un momento dado fallaba uno o fallaba otro, o uno tenía asuntos familiares o laborales que atender, otro tipo de compromisos, pues, hasta que estuvimos todos conectados. Y se fue aplazando, se fue aplazando. Exactamente, sí, sí, no se trata de echarle la culpa a nadie, fue una, un asunto de todos, ¿no? Por cierto, nos falta Johan, nuestro baterista. Sí, viene retrasado. Está en el tráfico, se me hace que él es el que le huevonea, el Johan, pero siempre echa la culpa al baterista, y no es cierto, el baterista, los bateristas somos chidos, somos chidos. Sí, sí, le echamos a un baterista, ¿sabes qué pasa con los bateristas? Sí, lo que digan los bateristas, no. Los bateristas son las personas más adorablemente familiares dentro de una banda, los bateristas son los que, los que se preocupan por su familia, los que tienen hijos, los que tienen hijos. No mames, ¿cuánto le pagaste a Enrique, pinche vampire, cabrón? No mames, güey. Este güey, o sea, en el caso de Johan, hoy, otros días, no, pero hoy sí lo voy a defender, Johan es mi carnal, o sea, es carnal, de verdad, es mi hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, hoy nos reunimos, son de esas, tal vez la primera vez en un año con dos meses que nos reunimos, en esta ocasión fue para celebrar el 10 de mayo, el día de la madre, vimos a la madre, fuimos a Xochimilco, echamos unos tragos, estábamos a la madre, vámonos que ya son cuarto para las seis, y a las nueve tenemos una entrevista, este, pero sí había un tráfico del carajo de Xochimilco hacia cualquier otra parte de la ciudad, no sé por qué razón. No sé qué pasó, no sé si es periférico, batería, este, vaqueritos, las obras que hay por Cuamanco, no sé qué, pero a él le tocó, y pues está atorado y no ha regresado. Oye, ¿qué tal salud? ¿Qué tal las trajineras? ¿Tuvieron chingonas o qué? ¿Se puso bueno el desierto? No, no, porque a madre, no, tres horas de trajineras tragando como cerdos y bebiendo, no, no, bien, a gusto, platicando, no, no, chingón, chingón, chingón. Pero, espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Oían en las trajineras? Tómala. ¡A huevo! ¿Qué? Oían y qué cantaban en la trajinera. ok, nosotros traíamos una bocinita somos cuatro carnales cada quien iba con sus familias o parejas y cada uno de nosotros tiene gustos diferentes, hay unos puntos donde coincidimos, hay partes donde nos ponemos de acuerdo, hay partes donde no a lo mejor a todos nos gusta Queen a lo mejor a mí me gusta Led Zeppelin y a mi carnal le caga a lo mejor tengo un carnal que le gusta mucho The Cure y al otro carnal le caga está muy difícil ponernos de acuerdo pero cuando logramos ponernos de acuerdo pues fluye bien, el asunto es que vamos a poner un ratito música pero cuando empiece a dominar demasiado aquí el mariachi los norteños una silla para mí entonces pues ya mejor quitamos la música y vamos a tratar de disfrutar la música del entorno entonces pues si se escucha de todo se escucha de todo escuchas norteños, se escucha reggaetón escuchas de todo pero pues hay que hay que adaptarse, hay que convivir hay que pasarla bien, hay que ir con buena disposición el chiste es pasarla bien el chiste es pasarla bien con tiendas una buena roqueada ¿no? así es oigan tomando el tema de aquel 2018 y todo sabemos que compartieron esta sala de ensayo con Luzbel platícanos un poco de eso ¿cómo fue la experiencia? ¿alguna anécdota que tengan por ahí? yo te quiero platicar yo te quiero platicar porque para mí fue una cosa Enrique y Lore ya la habían vivido porque habían tenido un ensayo previo con otro proyecto que tienen y bueno ya sabían que que al greñas te lo podías encontrar en esa sala de ensayo resulta que ese día yo llego primero tocó el timbre una famosa sala de ensayo y por los pinos y me abre la puerta el greñas o sea tú dime tú dime qué pasa cuando llegas a ensayar cargando tu guitarrita y te abre la puerta la realeza del metal nacional o sea si entienden lo que estoy diciendo la realeza del metal nacional te abre la puerta o sea es que es como como si tú llegas exactamente lo mismo es exactamente lo mismo pues obviamente lejos de decir gracias pues más bien oiga siente se le sirve un café le ofreces algo ¿no? es maravilloso maravilloso que te abra la puerta la realeza del metal nacional entonces fue súper chingón este el greñas pues ahí se aventó ahí de ojeada ¿no? unas rolitas platicamos con él de hecho creo que se iban a lanzar un roxito más tarde ese mismo día ese mismo día de hecho era el debut Mike González como vocalista ah claro Mike González era el debut de Mike ah exactamente exactamente Mike estaba debutando ahí con ellos ¿no? sí que fue abril 2018 su debut exactamente oye que chingón que buena que buena anécdota esa ¿qué tal? ¿qué tal? increíble sobre todo porque Luzbel es una banda que nos gustaba a cada uno por separado desde jóvenes o sea este es una banda que pues de esas bandas a las que admiras al nivel que admiras a Iron Maiden a Scorpions a Keys a Judas Priest a las bandas que que nos han formado a cada uno de nosotros o sea Luzbel son como que nuestros héroes locales ¿no? siempre lo has dicho Luzbel Raxas y algunas otras bandas ¿no? son a las que a las que queremos a las que admiramos y pues exactamente o sea Next las primeras bandas a las que vimos en vivo las bandas que decíamos ok estos güeyes tocan tan chido como como los Iron Maiden como las bandas de allá pero pero hablan español y los estoy viendo a 3-4 metros de distancia no los estoy viendo a a 80 metros ¿no? a lo mejor puedo platicar con ellos pedirles un autógrafo contactarlos conocerlos no sé entonces ya conocerlos en persona es pues es muy chido también ¿se fueron a echar trago con esos cabrones con él? no ha habido bueno es que Greñas ya no toma Greñas ya no toma pero ya se tomó todo lo que le tocaba beberse en la vida sí el alcohol fue el que lo retiró del rock por tantos años el alcohol mantuvo a Greñas alejado de la escena del metal nacional por tantos años y entonces se dio el espacio para que Wizard tomara este la estafeta con permiso o sin permiso pero diciendo bueno aquella tía no te interesa pues yo ahora soy Luzbel y yo convoco a mis músicos se dio origen a esta controversia tan difícil que nunca se terminó de resolver ¿no? pero sí el alcohol efectivamente pues a cualquiera nos puede pasar lamentablemente uno nunca sabe todos decimos ay yo sé tomar yo lo controlo pero a cualquiera en un momento dado nos puede nos puede tomar el alcohol y decir a ver ahora yo te domino y este y nos nos va bastante mal y nos hace tener roncas en el trabajo en la familia en la banda y en todos lados y eso lo que le pasó al gran Raúl Greñas ¿no? de regreso y aparte también en nuestro amar a Luzbel y nuestro gusto a Luzbel hicimos un covercito también en tiempo de pandemia ¿ahí? sí, sí, sí el loco lo subimos ahí a YouTube ahí está en nuestras redes nos daba mucho nervio que lo que lo viera el mismísimo Greñas tenía poco de haber fallecido Arturo Huizar y dijimos vamos a hacer el loco que siempre le habíamos querido tocar nos pusimos de acuerdo cada quien tocó desde su casa lo grabamos cada quien también desde casa lo editó Enrique y pues muy favorablemente el Greñas le gustó nuestra nuestra versión nos lo aplaudió o al menos es lo que nos dijo a nosotros es lo que nos dijo o es muy amable no sabemos muy alivianado muy humilde muy de trato directo un cuate chidísimo a lo mejor no echamos trago porque ya no toma pero es un cuate con el que las veces que lo hemos visto es un trato bien chingón es un trato y cordial muy amable oigan yo quiero ponerme comentarios acá de la ah si 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 hey John como estas aquí andamos con los tritones saludos un saludo también dos saludos por acá Nash Absalon yo quiero ponerme un poquito profundo con ustedes y que pasó que pasó aprovechando la confianza aprovechando la confianza y después de 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 cinco cartones en las trajineras pues creo que ya se puede güey no ya está uno flojito relajado flojito y comprando chingada ahí les va ahí les va ahí les va mis tritones con oraciones hipócritas y lágrimas mustias intentas purgar tu alma gritas desde el más allá en sombras ardes alzas tus plegaras al cielo esperando comprar tu ascenso la culpa te seguirá y el dolor que a tu paso dejaste te alcanzará que estaban pensando o que sentían en ese momento para escribir esa pinche letra tan cabrona que les acabo de decir no mami no mami yo me quito mira no lo traigo pero me quito el sombrero porque neta neta qué letra tan chingona eh gracias gracias porque la chica Lore ¿no? sí te toca te toca confesarlo totalmente porque esa es letra de de Lore y efectivamente el tono de la letra es muy muy honesto muy sincero muy directo y salió totalmente del alma venga mi Lore sí no pues sí sí es sí fue letra mía pues llegó así como la frase el de un sueño recurrente de que se oían pasos que bajaban y bajaban en las escaleras de mi casa ¿no? entonces un tiempo la mamá de mi mamá vivió con nosotros hace muchos años pero era una señora extraña este por decirlo de alguna manera y a mí me daba esa impresión ¿no? de ser una persona que sí se entregaba mucho a la iglesia a la religión pero sus actos no concordaban con lo que ella así ok ok ajá o sea no no predicaba no concordaba sus actos y de ahí empecé a elucubrar ¿no? este pues no pues el cómo podría yo descargar este este sentimiento así como de hijo le hizo muchas cosas y ya se fue pero bueno desde allá en alguna parte en las sombras algo le hará sentir esa culpa o al menos este reflexionar y fíjense que para mí fue muy catártico porque sí tenía pues he de confesar los ciertos resentimientos y ya que salió la rola ya 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 salió de mí ahora la rola y la letra y todo eso ya es del mundo y yo ya estoy en paz y cuando y cuando y cuando estás cantando esas palabras vuelve a ti ese sentimiento o o ya como que dices lo estoy cantando nada más más bien ya la vuelvo ya ya pertenece a la gente a todas esas personas o sea mi mi abuela obviamente no fue no es la única persona así en el mundo no yo creo que todos hemos topado con alguien que que tiene esa doble moral no de de darse golpes de pecho y y rezar y rezar pero ser malo con el prójimo o ser grosero o tener malas acciones fíjate que en un momento dado es este ese asunto porque lo platicamos cuando Lore nos puso el tema en la mesa tomamos como pretexto la abuela pero en realidad estamos hablando como de esa hipocresía claro es extensiva es extensiva pues a toda la gente que que se maneja de esa manera no ahora sí ahora hay mucha gente que que no estamos de repente familiarizados con con la composición muchos dicen bueno es que primero la música luego la letra y a veces nos dicen bueno es algo que va de la mano es un conjunto pero en este caso que fue primero se inspiraron en la letra de Lore para crear los riffs para crear la melodía ya tenían la melodía y nada más la adaptaron a la letra ¿cómo fue ese proceso? Enrique ya tenía el riff de hecho el orden en que Tritón ha hecho sus composiciones siempre ha sido a partir de la música y después ya entro yo meto melodía meto letra y acomodo la primera vez que lo hicimos al revés fue con New Light que también viene en el disco Rising Mess ahí sí llegué yo de estas son las notas en que está mi voz y esta es la melodía de voz y lo que queremos hacer precisamente para este nuevo disco es ya tratar de trabajar de ambas maneras no tenemos una fórmula un protocolo fijo de decir no es que nosotros siempre terminamos primero la letra o siempre terminamos primero la música lo hemos hecho de ambas formas tradicionalmente ha sido así o sea ya tenemos una música trabajada y a veces decimos oye sabes que esta letra queda para para este riff porque van como en el mismo sentido y ya sobre eso pues hacemos los ajustes es decir terminamos de adaptar la letra a los tiempos a la métrica en la que está construida la música compuesta o tratamos de adaptar la música a lo que la rola y los versos y la estructura de la letra pide aparte ustedes ya tienen una química muy muy cabrona y creo que se entienden a veces hasta con solo miradas y corríjanme si estoy mal pero ya saben así como que lo que está pensando el otro lo que quiere el otro qué le gustaría meter aquí qué le gustaría meter allá y eso es lo chingón de una banda que es que se nota cuando hacen ese tipo de canciones que son magistrales la verdad para mí magistrales esa canción es mi favorita qué chido gracias sí porque parece que ya llegó johan está esperando entrada no sé cómo funciona aquí está tras bambalinas está jana tras bambalinas por acá ya lo tenemos por acá bienvenido johan ¿cómo estás? vientos johan te peinas cuñado vientos gracias aquí llegando el maldito tráfico pero ya estamos por acá saludos a todos ya nos contaron que fuiste a las trajineras sí ya andaba pero y que también estás lavado y que nadaste y no sé qué pedo no dejaba no dejaba irse a los mariachos y si es el que pedía una y otra y otra y otra y ahora échate cielo rojo y ahora échate mujeres divinas y ahora échate échate como perro también pero bueno lo importante es que ya estamos por acá huevo eso es todo eso es todo saludos muchas gracias oye y ahora precisamente ahorita que están aquí ya están los cuatro a ver esta pregunta va para para ustedes digamos díganos cada uno me va a decir este cuáles son en su instrumento dos de sus favoritos dos de sus favoritos que tengan así que digan no mames son mis super ídolos y después de eso viene la pregunta así que vamos empezando quién va a levantar la mano quién va primero primero las damas siempre dejamos que lo ore con ese primero a ver lo que pensamos a ver en voz pues la verdad en tu instrumento en el instrumento también la voz es un instrumento digo de las entonces tú tienes que decir cuatro tengo que decir cuatro entonces a ver en voz a Rob Halford y yo creo que híjole ahorita estoy muy muy clavada con Mark Tornillo de Accept ok o Andy no sé ahí estoy espérate que digan los demás que digan los demás premó con esto premó con esto vamos con esto de entradita vamos con esto todo mundo todo mundo todo mundo ha pasado por un Summers a huevo anda con la brisa y dice pues qué chico no comprar cosas tienes que pasar al baño a huevo entonces llegas al pinche bañito del Summers y dices a huevo ya te metes al WC te abandonas tienes a Rob Halford y ya tienes este al accept pero a ellos se les acabó el papel tú tienes el papel nada más te queda un cuadrito para ti y un cuadrito a quien chingado se lo dabas a Rob a Rob se lo dabas totalmente pues es que es el dios wey no manches el Metal Gap bueno bueno en una de esas igual lo rompía la mitad no 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 a ver quien sigue quien sigue a ver en el bajo pues John Paul Jones y ay siempre soy malísima con los nombres Billy Sheehan también me gusta mucho uy no esa madre esa está esa está bien ruda eh la neta yo si yo si les daba el papel a los dos cabrón y yo ya me quitaba el calcetín y el medio cuadrito no mira no pensé en esa opción como el calcetín cabrón le daba un calcetín a cada uno y no 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 ya ves cabrón a quién a quién a quién le daba el cuadrito de papel híjole híjole es que no pues por legendario a John Paul Jones bueno está bien está bien está bien está bien gran bajista gran bajista ¿quién sigue muchachos? ¿quién levanta la mano? ¿quién es el siguiente? Johan Johan acaba de entrar Johan venga Johan Johan Amando y definitivamente él es el number one 2002 2002 2002 5 de octubre de 2002 por ahí si no mal recuerdo le tiene la pinche fecha pero casi casi tatuada cabrón aquí el güey de las fechas es mi carnal ese güey ese güey sí se acuerda cuando repartió este cuadritos de papel en el baño este y el segundo actual más contemporáneo Aquiles Priester definitivamente es un monstruo del instrumento y veo sus videos y lo escucho y definitivamente actuales me tengo que ir con él por muchas razones por estilo por calidad por estética por muchas cosas esos dos yo creo que son ahorita los que los que me tienen encantado ¿y a quién le darías el cuadrito? no definitivamente a Neil Peart o sea por mucho ni lo pensaba o sea ni siquiera volteaba a ver quién está del otro lado calcetín calzón playera lo que quisieran muy bien muy bien este más Pepe Pepe ok eh Dime McDarrell y Zach Wilde definitivamente está bien muy concreto muy concreto muy concreto así es ay cabrón se pasa que también te vas a quitar los calcetines ¿verdad cabrón? no no fíjate que yo creo que que más bien sacaría los cachitos menos sucios del bote los uso yo y voy y les compro un rollo a cada uno esa es la respuesta correcta yo voy y les compro su rollo a cada uno y de paso y de paso al Zach Wilde le compras un jabón porque el cabrón le duele bien gacho el chasope como la traiga es lo que dicen papá y si te has bañado con él pendejo yo les voy a contar una anécdota con Zach Wilde hace cuando vinieron de tour con Korn hace tiempo yo me lo encontré en Guadalajara y este yo la verdad es que soy muy muy fan de Zach Wilde entonces le pido tomarme la foto y el cabrón nos abraza así a un brother y a mí y así de no mami no 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 si le apestaba bien gacho el chasope al cabrón pero me tuve que aguantar porque era Zach Wilde entonces dije vas a echar la culpa que por eso tienes la cara culera por ese pinche abrazo no mames wey ya estabas culero de antes cabrón bueno wey pero pues pero ese es Zach Wilde cabrón no mames no oye este Enrique 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 ¿Qué vas? este yo tendría que elegir dos personas híjole pues yo creo que yo escogería a Randy Rhodes y a Jimmy Page ay no mames también otros pinches monstruos no mames cabrón dejaste fuera a Van Halen wey yo pensé que iba a decir a Eddie o a Schenker también pensé que iba a decir ay es cierto no es que es que pues dijeron dos o sea podríamos decir cinco a lo mejor podría incluir a Eddie obviamente a lo mejor a Rudolf Schenker este y a Matías Jams o sea los dos guitarros de Scorpion ¿no? pero este pero solo son dos y son dos y nada más son dos cuadritos de papel uno para ti y otro para los weys cabrón no pues es que pues es Jimmy Page o sea a ese señor le debemos muchísimo sí claro sí él es precursor él es abuelo ¿no? es él sí ni pensarlos él desde los años sesentas ya estaba tocando tocando pesado ya estaba en otro nivel ¿no? ya estaba llevando el rock más allá sí desde los sesentas ¿no? o sea no no estamos hablando de los setentas no 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 años sesentas es mucho ¿no? es mucho lo que le debemos pero cañón digo y todo el que diga que no un verdadero monstruo un verdadero monstruo sí así es oye muchachos yo digo que no que se vaya al reggaetón no no ve cabrón no hay que ponerlos para allá no mames no mames oye vamos otros ahí vamos a mandar otros comentarios por acá está este Israel James Israel 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 saludos Israel saludos Omar Omar Margalindo aquí mismo se está mandando saludos él mismo Pepe Tritón hola Pepe soy tu fat soy tu fat si no se echa por hacer pues no mames ¿quién? ¿no? así funciona te faltó poner hola Pepe oiga este platíquenos este un poco del el tema viene ahora este el el Life Fest 3.0 sabemos que van a salir ahora van a estar ahí platíquenos el 29 de mayo si no me equivoco ¿no? así es 29 de mayo sí ¿cómo salió esto? o sea fíjate que tuvimos empezamos a tener bastante suerte a partir de de agosto septiembre del año pasado porque empezamos a a tener la suerte de que nos buscaran los organizadores o promotores de festivales streaming internacionales de Latinoamérica y este es un caso similar es decir nos buscan nos buscaron primero de Living Metal producciones que ellos tienen su base en Colombia y organizan el Pandemic Terror Fest entonces ¿qué onda? pues queremos que participen se trata de esto nos mandan un video que dure desde tantos minutos con tales características etcétera y gracias al Pandemic Terror Fest que organizan desde Colombia nos ve la gente del Heresy Fest que son de Argentina y oye fíjate que los vimos en el Pandemic Terror Fest y queremos ver si pueden participar en el Heresy Fest es nuestra edición cuarta online las características son estas y ya te mandan las bases todo claro que sí y a finales de año participamos en uno organizado desde Ecuador que se llama Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora se hace en Quito capital de Ecuador este se hace cada año de forma presencial en un lugar que se llama Concha Acústica o sea ya se imaginarán que es un domo es una estructura cóncava es como el Palacio de los Deportes o qué pedo exactamente sí pero al aire libre es como un pequeño Palacio de los Deportes pero al aire libre oye pero como a la mitad partido a la mitad también lo cabrón es aprenderse el nombre ¿cómo se llama el Festival Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora sí el nombre yo era la que presentaba desde las siete de la noche cabrón entonces si era así como ¿cómo dices que era como la concha de Doña Florinda sonaba así? así le bautizó y yo no no me confundas más yo tengo que mandar el saludo y a cada rato ¿cómo era? la concha acústica de la Villa Flora ok la concha de su madre ah no ¿verdad? tampoco no ¿qué te pasa en forma presencial y de hecho ya estamos afortunadamente y lo agradecemos muchísimo si alguien de ellos está viendo esto o son nuestros amigos estamos invitados para ir a tocar de manera presencial a ese festival en Ecuador pero bueno obviamente tendremos que esperar por lo menos al 2022 tal vez etcétera ¿no? esperando que todo salga que todo esté cada vez mejor y mientras tanto pues se hizo de forma online de forma virtual con bandas principalmente de Ecuador pero también de algunos otros países como Colombia México España etcétera ¿no? entonces esto fue el 30 y 31 de diciembre y este donde vamos a estar ahora tenemos entendido que la base de esta página que yo no sé cómo es un fenómeno porque ya metiéndonos a sus redes resulta que la página del Rock Escultura tiene 5 millones de seguidores una cosa monstruosa ellos tienen su base en Lima, Perú entonces este pues ha sido una buena oportunidad digamos que dentro de lo de lo feo y de lo también monstruoso que ha tenido la pandemia hemos tratado de aprovechar esos canales que se han abierto para llegar a gente pues repetimos de Argentina de Colombia de Perú y de otros lugares de Chile de Uruguay etcétera sobre todo América Latina llegar a lugares en donde tal vez de no haber sido de esta manera de no haberse presentado a esta oportunidad de los festivales de streaming nuestra música no había llegado a ellos no nos habrían conocido jamás entonces dentro de la crisis se abrió esta oportunidad y estamos pues aprovechándola obviamente nosotros estamos orgullosos de que una banda de metal mexicano metal chingón metal del bueno esté llegando a otros latitudes pues bueno o malo pero mexicano sí bueno o malo eso ya claro que sí es un metal chingón chingón y bueno cabrón la verdad que sí una gran banda cabrón la neta que si vamos a agregar algo no la verdad es que digo estás mencionando todos esos festivales y a lo mejor la gente dice bueno no los conocen pero digo en Lima en Ecuador hay mucha gente metalera pero cabrón y qué bueno que ustedes estén llevando el estandarte de México y digan no mames aquí estamos nosotros y viva México cabrón y si nosotros somos tritón y chingan a su madre y ahora sí a roquear eso es lo chingón eso es lo lo que la verdad es que no se enorgullece nosotros ahorita poder estar platicando con ustedes que nos cuenten todas estas cosas estos proyectos y les deseamos en verdad que tengan muchísimo éxito y que esto se siga expandiendo al grado de que ya cuando sea presencial esta onda pues los veamos encabezando un pinche festival de estos y que podamos estar ahí con ustedes a huevo que así sea que los dioses del rock te escuchen claro que sí claro que sí oiga adelante papá no es que yo ahorita me los voy a cabulear pero tú pregúntales algo más serio no pero hablando de de la onda presencial creo que Pepe nos iba a a ah claro hermanos hermanos del rock los quiero invitar los queremos invitar este 19 de junio sábado 19 de junio tenemos un rock que se llama rock con causa que lo está organizando un motoclub que se llama Widow Sons específicamente el capítulo de Ciudad de México esto es para para que para los fondos los que se auspician diferentes casas hogares entonces este obviamente yo tengo la información un poquito corta pero pueden visitar todas las redes sociales de Widow Sons los hijos de la viuda mándanos la información para darle promoción en breve lo mando entonces todo esto es totalmente este un donativo nosotros no tomamos ni un peso por tocar esa noche va a haber otras dos bandas más una de de rock blues y otra de de covers con la que se va a abrir la noche este entonces por favor carnal es una excelente una excelente oportunidad de entrada para apoyar porque apoyar siempre está chido y la otra para regresar para regresar a un evento en vivo va a ser tan maravilloso para todos para nosotros como banda volver a pisar en el escenario para para volver a pisar en el escenario con gente porque obviamente lo hicimos el año pasado pero no es lo mismo tardemos en deseos por estar con gente y obviamente va a haber las medidas higiénicas protocolo de agüevo va a haber un aforo va a haber un aforo del 30% esto va a ser en bajo circuito bajo circuito está justo bajo el circuito interior en 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 esquina juana escutia y circuito interior no hay falla es de hecho prácticamente domicilio conocido entonces sábado 19 de junio más o menos por ahí a la cita de la noche empieza el rock es tempranero porque también las medidas exigen que a cierta hora cierre lugar son solo tres bandas para que sea totalmente digerible y no se aburran porque hay diez bandas en una noche esos horrorosos esos festivales entonces por favor acompáñenos es una excelente oportunidad para apoyar y para caerle a un rock en vivo por fin después de quince meses eso chiquillos el último fue el 7 de marzo del 2020 la última vez que nos presentamos en un escenario con público correcto y quince meses después regresaremos a ver si si ya si no se nos olvidó y no sienten no sienten así el nerviosito así de que chingale vamos de nuevo más bien emoción más bien es emoción de ya venga venga y nos surge más bien ansia ya el ansia es una cosa positiva si es un un impulso un empuje por querer hacerlo ya si hay nervios siempre hay nervios siempre antes de cualquier evento hay nervios por alguna razón ya sea que estemos estrenando alguna canción que es la primera vez que la tocamos en vivo ya sea que queremos dar lo mejor de nosotros y que no haya ningún este imprevisto con asuntos que no dependan de nosotros audio no sé equipo etcétera siempre hay un poco de nerviosismo pero este pero más que eso es emoción oigan y digo ya que están eso del rock con causa y todo el pedo a ver si se avientan un toquín para que apoyen el cambio de sexo del vampire a los amigos hay que apoyarlos así de manera incondicional si o sea si no está conforme con la con los atributos con los que llegó de fábrica y nosotros estamos puestos a apoyar nos ponemos de acuerdo y adelante lo promovemos y lo anunciamos y tenemos la causa que pinches ofrecidos muchachos gracias somos de buen corazón ya chingaste ya chingaste cabrón no mames hasta cheches te van a poner cabrón bueno y siguen las buenas noticias también el el 3 de julio sábado 3 de julio en el HDX en el Hendrix ahí no me sé la dirección díganme chicos es avenida Cuitláhuac casi esquina con camarones es una esquina muy céntrica de hasta el salto es Cuitláhuac y camarones casi casi la esquina y este pues es un foro muy pues tal vez el foro más importante del norte de la ciudad de los últimos años entonces es es un domicilio conocido ¿no? Cuitláhuac camarones cáiganle cáiganle 50 metros y vamos a estar compartiendo escenario con Arjé con Wings of Victory y Paradox Perceptia Paradox Perceptia 3 Mándenos por favor toda la información para que la pongamos ahí y lo tengamos ahí promocionando en la página y para que toda la banda le caiga claro que sí sí es decir esta era la fecha que teníamos ya este preparada desde hace una semana o dos este lo de bajo circuito está apenas este configurándose pero ya la fecha segura entonces pues así repentinamente salimos de este asunto del confinamiento y vamos a pasar de los streaming a los toquines en vivo de regreso haciendo un resumen el evento en streaming es el día 30 de mayo si si mal no recuerdo 29 29 sábado 29 de mayo a las 6 de la tarde este es streaming obviamente es gratuito es por redes es por facebook es en las redes del rock escultura pero vamos a estar poniendo las nuestras y los otros son respectivamente sábado 19 de junio en bajo circuito y sábado 3 de julio en el HDX así es ahí caigan maníacos caiganle por allá caiganle a ver este desmadre es decir que se salen de esta pinche locura de la pandemia se liberan un poco y también le puede caer ya también para verlos en vivo ahí en el bajo circuito entonces ahí estén pendientes maníacos oye oye vampire tú traías ahí una pregunta de que si han hueseado pasteleado no sé qué tanta mimada estabas tú diciendo cabrón te querías preguntar claro que sí porque mira todas las bandas y no van a dejar mentir o sea no van a dejar mentir todas las bandas en algún momento pues le tuvieron que huesear o pastelear o todo porque ese es la vida del músico cuando empieza ya cuando ya tienen una carrera como ustedes que ya tienen pueden mandar a la chingada pero al principio le huesearon muchachos que tocaban cuéntenos qué tocaban qué rol las echaban en mi caso afortunadamente no tengo nada de qué arrepentirme quizá lo más penoso entre comillas que llegué a tocar fue Give Me The Power de Molotov y de ahí en fuera creo que ya no me fui más abajo afortunadamente no me arrepiento de nada maná no te tocó maná no te tocó no 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 por supuesto que no perdido en un barco esa madre no no me tocó maná no me tocó beber de su sangre ninguna de esas chingaderas cálmate Johan perdón es una canción que odio en todo mi corazón no de hecho yo a mí me encanta maná no tengo ningún pido o sea yo si tocaría no tengo ni un pido y a diferencia del Johan cualquier cosa que haya yo ejecutado en un escenario no me da pena todo lo hice por desmadre porque me gusta ojo eh estoy hablando hasta de rolas de Gloria Trevi entonces neta no tengo ni un cabrón super contento sí 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 es más tengo un tatuaje de Gloria Trevi acá cabrón y de otro de Mijares de Mijares para trapear me quedo poquísima madre con Luis Miguel y a Manuel uff qué listota chingona neta yo no tengo una bronca con eso cero pena tan así no nos da pena que Pepe que está aquí arriba Pepe y yo hicimos un covercito a Bella de Mijares lo del tatuaje de Mijares igual no es broma cabrón igual de un lado Mijares del otro lado Gloria Trevi tiene güey hueva hueva no pues yo creo que todos empezamos como perdón venga venga no dale todos empezamos aprendiendo tratando de sacar las canciones que más nos gustaban es curioso pero todavía en la actualidad pues no como tal le llamamos que hueseamos lo hacemos porque nos apasiona porque nos gusta porque ya hasta los mencionamos que son nuestros héroes Enrique y yo tenemos un tributo a Led Zeppelin que se llama Tangerine y lo hacemos con muchísimo amor muchísima pasión y mucho respeto a la leyenda que es Led Zeppelin tocamos de Deep Purple o sea más bien ya pasamos de nada más a aprender porque estás iniciando tener el instrumento a tocarlo porque nos pues porque nos gusta ¿no? y si de paso nos contratan y nos llevan y nos invitan a algún otro lugar pues también lo hacemos con un chingo de gusto Enrique ahora sí que es tu turno de decir que fue lo más pinche terrible que te aventaste en las hueseadas fíjate que por ahí del año este híjole 99 a finales de este así tenía poco tiempo de estar tocando este me involucré por una cuestión de un mes o menos de un mes en un grupo versátil precisamente acababa de terminar la carrera no tenía chamba no tenía dinero no tenía ingresos no tenía este ningún panorama fijo y de repente sale la oportunidad de pues de ir a tocar versátil duré dos eventos la verdad es que sí saqué las rolas o sea no voy a decir cuál es cuál es toque sale sobrando pero pues imagínense ver esa que toca hasta bueno vamos a decir si había había rolas de unos tales yairas no mames cabrón de de días pues sí había que entrarle ¿no? o sea y obviamente había que tocar este pues de todo ¿no? o sea norteñas rock and roll este de todo o sea música para bodas para fiestas así total no 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 me aguanté dos eventos el será pastelero pero es que fue una etapa muy de hecho mucha gente que me conoce no sabe no sabe eso o sea me conocen por tritón y me conocen porque nos han visto tocando en tributos sí como dicen los jueyes de la boda los dicen a huevo fue el que tocó en mi boda cabrón tocó en mi boda tocó en mi boda chavito y estaba flaquito y estaba guapito y la chingada no como ahora que tal sí pero este no la verdad no no fue mi hit este tengo que decir esto o sea es es pertinente este cada uno de nosotros este pues cómo decirlo pues sí ejercemos ejercemos nuestra profesión este no nos dedicamos ni lo hemos hecho totalmente esto se puede tomar a bien se puede tomar a mal según como cada quien quiera tomarlo pero nunca nos hemos dedicado cien por ciento a la música no hemos vivido de ello y en un momento dado este hemos vivido más bien de nuestras carreras y este en cuanto a la música afortunadamente gracias a lo mismo gracias a ese asunto que vive en nuestras carreras este pues hemos tenido la facultad la oportunidad de siempre tocar lo que nos gusta incluso esas cosas donde hemos estado metidos Lore y yo pero también Johan y también este Pepe algunas veces de tocar tributos y que vamos a hacer un tributo a Led Zeppelin y vamos a hacer un tributo a Daisy Dizzy si es cierto tenemos el Daisy Dizzy con Johan Lore ha tocado tributos a Access a Judas Priest Iron Maiden o sea hemos hecho pues de todo por ese lado este a lo mejor sí de una manera un poco más lucrativa porque el asunto de ir a tocar los tributos a los bares siempre es más lucrativo que ir a tocar tu show o este de tu música propia no debería ser así pero así es o así ha sido todavía hasta hasta ahora pero nunca ha sido nada que nos dé pena ¿no? como decía Pepe cada cosa que tocamos la hemos tocado así con la convicción de este pues lo toco porque me gusta ¿no? y si además de todo me deja unos varos mucho claro oye pues aquí la verdad es que nada que nos dé pena ese este ¿cómo se llama? ese episodio que les conté es algo es anecdótico es divertido es pasajero y duró solo solo un mes y pues mucha gente no sabe de eso ¿no? pero bueno pues aquí me sentí en confianza y quise platicarlo bueno está perfecto de hecho el Vampire también aquí aventó la pregunta pero este cabrón también estuvo estuvo en las líneas de un grupo versátil este güey le pidieron nada más que le pidieron como 100 100 canciones uno se les aprendió este cabrón pero iba para allá ¿eh? sí no pues es que era mucha demanda ¿no? o sea si era no pinche no te hagas güey no está cabrón ahí andas ahí andas repartiendo el hotelero la chingando mames güey pero tú también güey oigan aquí la neta siento que payaso de rodeo alguna vez güey pero pues nomás esa güey ya nomás esa ya que ahora bailarla el santo saludos el santo saludos amo santo abrazo los dos un abrazo con Ica una más el merengue abrazo ese pinche el merengue el mismo merengue lo queremos un chingo Samuel hermano un abrazote dice Israel que es Enrique Wikipedia sí ¿eh? o sea sí ha pasado de que estoy en en alguna reunión con los cuates y oigan ¿se acuerdan cuando vino tal banda? ¿qué año era? y le he llamado a Enrique para preguntarle oye ¿qué día y qué fecha era? y me me saca de la duda y tú piensas que es una emergencia y yo oye ¿qué año? no mames ¿qué fecha? no mames ¿a qué edad se cortó el bigote de Freddie Mercury o algo no mames por el estilo pero pregúntenle pregúntenle ¿cuándo es su aniversario con su esposa? a ver si les contesta acá bueno sí son cosas de las que sí me acuerdo porque además coincide con Navidad entonces no pinche vayas rosas mamón cabrón súper nervioso no manches qué buen trancaso se te olvida uno por cinco seis minutos ¿no? pero bueno del rock sí tiene toda la enciclopedia pero de mí también siempre dice que cumplo el ¿cuánto? cuando dice el nueve de febrero pero yo cumplo el once de febrero se sabe todas las estaciones del metro el cabrón pregúntaselo sí pero no otro programa ¿no? abrazo abrazo Ramón oigan chavos ustedes son celosos con Lorena cuando están en el escenario ¿a qué voy? cuando digo ustedes deben estar ya más que acostumbrados a que les griten de cosas hasta que les avienten cosas ¿no? porque suele suceder entonces ha llegado alguna situación en la que le han gritado algo a Lorena y ustedes así se prenden y dicen ¡ay hijo de tu pinche! ¿por qué le gritan eso? son celosos más que celos o sea sí pero más que la hemos cuidado o sea nosotros tres pinches patanes tres pinches cabrones ahí y de repente llega Lore toda mona y todo así como que ya no vamos a poder injuriar ya no vamos a poder hablar como hablábamos en los ensayos ¿no? ya después ella se hizo más ñera que nosotros pero en cuanto comentas de que porque sí ha habido situaciones ahí de que no falta el pinche borrachín que a ver a ver y todo pero siempre sí los tres de alguna u otra manera sí procuramos este así como que estarle echando el ojo y demás es como si fuera nuestra hermana vamos o sea cuidándola y bueno a final de cuentas creo que es parte ¿no? o sea igual todos nos cuidamos pero con ella pues evidentemente por lo que preguntas sí tenemos esa como que como que atención afortunadamente nunca hemos tenido ningún altercado grave de trascendencia pero si hay dos o tres catarritos que de repente así la propia Lore ya llegó este güey ¿no? y entonces pues tú estás así como que al tiro ¿no? a ver que este güey no se acerque tanto que este güey no vaya a hacer algún comentario incómodo y creo que hay la suficiente confianza con Lore para que en un momento de ella nos diga ¿saben qué? este güey así así incluso para decir si existe un incidente que sobrepase los límites de la confianza o sea de plano parar el show o este o agarrar el tipo o denunciarlo o este o darle unos apes nosotros mismos o este o acudir con seguridad o lo que sea necesario pero si si estamos siempre conectados en este asunto de decir ok ella por ser mujer y estar en el centro del escenario de alguna manera darle este darle voz voz a la a la banda y ser este proclive a que de repente llegue alguien que quiera pues decirle cosas o querer ofrecerle tragos o acercarse y todo eso si si normalmente si estamos al tiro con eso afortunadamente nunca ha habido un evento tan grave como para decir hay que ponernos tan al tiro y por otro lado también es una ventaja digo yo podría sacarme el calzón en el escenario y nadie se va a dar cuenta no lo hagas y cosas si lo ha hecho el güey al menos enseñando las nalgas si lo ha hecho si creo que también es una ventaja que tengamos una frontwoman una gran y aparte pues ahora ya ya este obviamente ya tiene cuidador personal entonces saludos lobo entonces ya nos quitó un poquito esa responsabilidad ¿no? que si sentíamos evidentemente pues ahora ya ya tiene quien la cuide de manera este personal pero no si el lobo se distrae o si sucede algo se ve el escenario se ve el cerrajo no sé como que se anda africiando ahí el vampire se anda africiando ya me ven ya me ven ya me ven ya ya es que cuando dijeron el rollo del pepe creo que me pasme cabrón entonces dije ya sabes con quien va a soñar el vampire me va a soñar sacándome la fruta no de la viñata salud ¿no? oigan tritones ya nos estamos acercando al final de este desmadre nos falta tiempo nos falta desmadre por acá yo creo que habrá una segunda vuelta de este desmadre por acá de Rock Siloom pero tío déjanos un pinche una pista un dato de que viene con el nuevo disco cabrón vienen va a ser una mezcla entre los dos discos viene más poder como vienen las letras algo denos algo cabrón no mames unas migajitas chinga algo mira seguramente vamos a seguir sobre la línea de seguir experimentando con todos los géneros que nos gustan Racing Mess es uno de los sellos particulares que creo que fue lo que más le hizo el paro al disco incluso para haber sido premiado es un disco en el que puedes encontrar una power ballad puedes encontrar speed puedes encontrar thrash puedes encontrar incluso death metal puedes encontrar hard rock tipo cada docken punk porque es lo que nos gusta a los cuatro no está mal y de hecho lo hacemos porque se nos antojó nosotros nunca dijimos somos una banda de speed power no nosotros tocamos metal y tan tan entonces el nuevo disco seguramente va a estar embarrado de eso mismo pero también queremos agregarle más cositas ahora explorar más cosas si ahí estuvimos con base en lo que nos gusta pues ahora vamos a echarle ganas no sé a lo mejor ahora con nuestras habilidades esto fue algo que Lore mencionó en la semana estábamos platicando entonces probablemente ahora nos clavemos más en ahora cuáles son nuestras capacidades qué podemos hacer siempre y cuando como lo dijimos al principio de la entrevista no rebasar ese límite en que deje de ser orgánico tanto en estudio como en vivo siempre tiene que haber una congruencia nosotros nunca hemos grabado algo que que jamás podamos ejecutar en vivo y cuál es la fecha límite cuál fue cuál fue la fecha que pusieron bueno todavía no la fijamos todavía no nos ponemos en un momento dado o sea cuatro cinco años cosas no a lo mejor por ahí a lo mejor primer semestre de dos mil veintidós decidimos que es en diciembre a lo mejor por ahí en julio decidimos que es en febrero o sea obviamente quisiéramos que quedara pronto pero tampoco se trata de todavía este todavía no es tiempo de correr cuando salió Rising Mesh y con entre Face of Madness y Rising Mesh pasaron cinco años de Rising Mesh para acá pues han pasado dos y medio todavía no es tanto no queremos que sean otros cinco años no queremos que sea un ciclo tan largo ojalá pudiera quedar en tres en tres y medio es decir es algo que hiciéramos que quedara ya materializado de aquí a menos de un año pero todavía no sabemos si van a ser once meses o van a ser nueve o van a ser diez y medio no sé no lo definimos todavía es cierto lo que dice Pepe totalmente nosotros no somos trashers no somos symphonic epic no somos power metal no somos no somos nada de eso nos gusta el rock estamos nutridos de varias cosas nos gustan bandas bien diversas o sea nos gusta sepultura y nos gusta buen job y nos gusta o sea vaya maná y maná y maná y mi jared y mi jared y gloria a trevi y gloria a trevi lo que salga ¿no? lo que salga las ideas están saliendo así están siendo diversas entonces en todo caso si no no se parecería acceso a face of madness se parecería tal vez un poco más a rising mess tal vez incluso todavía más diverso mira mira habrá que esperar ese discote no nos dieron mucha información vampire pero bueno aquí están las redes de tritón aquí pueden escucharnos aquí en en soundcloud pueden escuchar a tritón ahí los pueden seguir en twitter tritón metal en instagram como tritón rocks y en youtube en tritón metal metal band este por favor tritones la verdad si suscríbanse suscríbanse aquí a las redes de los tritones invitan a la gente luego andan suscribiéndose por ahí a canales de a canales de encuerada así canales de real madrid que estás haciendo ahí solo y la enseñada próximamente próximamente el movidas el movidas va a sacar a los canales de sus artistas locales ahora que se suscriban muchachos oigan tritones aquí en su página web aquí aquí tienen la venta de todo la mercancía de playeras tarros aquí en esta es donde tienen este desmadre ¿no? el disco también el disco de rising mess también este lo pueden encontrar aquí ¿no? de hecho hay dos tiendas en línea funcionales y a través de las dos este normalmente nos piden la mercancía uno es a través de la web así como como justamente pues oigan ustedes www.tritormexico.com y la otra es en facebook en facebook ya ves que está el apartado donde dice infografía perdón este información este fotos videos tienda shop entonces ahí se meten a tienda y ahí está exactamente los mismos productos que en la web tarros tazas playeras discos y lo que se vaya lo que se vaya acumulando ¿no? una pregunta de Itzel que si estamos en spotify si claro que si si va a ir a spotify va a ir a spotify ustedes saben que spotify este es le retribuye a las bandas sentamos sentamos por por escuchas obviamente en el caso de nosotros y en el caso de la mayoría de los artistas independientes pues no tienen la misma cantidad de escuchas que tienen los artistas consagrados que tienen millones que a los que sí les conviene estar en spotify como negocio nosotros todavía no estamos en ese nivel y sin embargo cada cada suscripción y cada nuevo escucho en spotify nos ayuda mucho ya no digamos financieramente sino este pues a que nos sigan conociendo también nos pueden oír en bandcamp bandcamp en itunes apple music todo eso en deezer en google play en amazon music en casi todas las plataformas todas las conocidas incluso las historias de instagram pueden meter las de tritón también ya no reconoce pero sentí feo que que digan que no les dimos nada a ver a lo mejor doy una primicia este tal vez para los próximos dos shows en vivo estrenemos algo de lo nuevo caigan el bajo circuito caigan el bajo circuito también de aquí aquí también de rock asylum tenemos una una promoción les íbamos decir la dinámica para ganarse una playera de rock asylum y la dinámica va a ser que entren a ver el video en youtube se suscriban suscribanse y nos digan y que los comentarios nos mencionen donde van cuando cuando van a tocar el bajo circuito la gente de tritón cuando está tritón esa va a ser la dinámica la gente que los los primeros que nos digan cuando va a tocar tritón ahí se va a llevar a la playera así que ya saben así que píquenle a la campanita también vayan a las redes sociales del tritón la verdad que y ese chula chula ya está ya está dando las respuestas que lleguen al final oiga la verdad que ha sido un ahora sí que un orgasmo y una eyaculación precoz estar con ustedes otra vez la tuya güey la mía no cabrón la tuya güey la tuya güey la verdad es que como como te pones carajo un rejeo el vampire si debe traer algo escondido porque anda negando todo todo no lo niega nada más se menea el vampire y lo niega todo pero está bien es su forma de ser su forma de ser unos detallitos enrique johan lore pepe muchísimas gracias la verdad que los adoramos y gracias por ser un gran metal y metal mexicano chingón y del bueno vampire no nada más agradecerles la verdad es que son una digo lore chulada johan enrique pepe son unos tipazos sigan así porque esa es la verdadera esencia del rock ustedes neta son mis pinches ídolos chinga me cae de madre gracias por hacer esa música porque tocan de poca madre tocan de poca madre se siente y les agradecemos de corazón haber estado con nosotros haber sido nuestros padrinos el día de hoy y sin duda seguiremos siempre estaremos siempre pendientes de todo lo que hagan y por supuesto compartiéndolo en nuestras redes en sus redes para que para que la música siga creciendo para que la banda lo siga conociendo y para que sigamos en este buen camino del rock muchas gracias carnales por haber estado con nosotros muchas gracias por invitarnos muchas gracias mucho éxito tenemos pendientes se me fue rapidísimo ya fue más de una hora verdad se fue así se fue en chinga se fue en chinga pero bueno ya vendrá ahora con el nuevo disco vendrá vendrá otra otra entrevista igual nos lo metamos de una hora y media para que nos platiquen chingón del disco oigan muchas felicidades por este nuevo proyecto les deseamos la mejor de la suerte de parte de los cuatro tritón mucha suerte en esto que están comenzando también muchas gracias un honor ser sus padrinos gracias puedan necesitar de nosotros y que nosotros les podamos brindar ayuda apoyo difusión recomendación lo que sea ¿no? ¿sale? estamos estamos en esto igualmente muchas gracias vamos a cooperar ¿no? claro que sí creo que sí aquí estamos aquí estamos maníacos aquí tuvimos a tritón muchas gracias estamos por acá nos estamos viendo próximamente pues ahora sí vampire no hombre gracias 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 mis queridos maníacos por acompañarnos esta noche movidas como sabes siempre es un placer estar contigo compartiendo estos momentos y pues a lo que sí pues bueno pues no queda más que decir keep rocking ha слышits vamos a ver no